¡Se ha robado a la niña Hipólita! ¿Qué? ¿He robado a la niña? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Cuándo? Íbamos en la calle y la treparon a la puerta a un coche y se la llevó. ¿Quién es? ¿Quién es? Reconocí a un hombre que fue a las tunas cuando nos trajeron a la casa de doña Eusebio. ¿Puedo, Diego? ¿Qué le digo? Se llama Ramón. El otro es un hombre grandote y mudo. Qué bueno que volvió, doña. Lo están esperando el señor Ramón y otro que es mudo. Los deja entrar porque dicen ser amigos de usted. Esa perna le mandó una casa. Mi niña no quería ir. No quería ir, pero yo insistí. Y saliendo de su casa sucedió todo esto. Sí. ¿A dónde va? ¿A dónde va, José? No se acuerdan. Marco se va a encargar. Quiero ver al Benítez a ver. Por favor. Venga. Por favor. Lo hiciste por órdenes, don Diego, y quiero saber a dónde se la llevaron. No sé de qué demonios me estás hablando. De doña Hipólita. La sirvienta dijo que fueron tus hombres. ¿A qué vienen esos gritos? ¿Qué pasa? Disculpe, excelencia, pero se robaron a doña Hipólita y fueron los hombres de Gasca. ¿Cómo? ¿Qué? Les juro que no sé nada. ¡Miente! ¡Miente! Uno de esos hombres iba con usted cuando nos llevaron con la tal Eusebia. ¿Otra vez? ¿Qué te pasa? ¿Has enloquecido? Yo no fui. Calma. No empiezo a calmarme. Primero te llamas a Hipólita de bastunas. Luego intentas robarte al niño y ahora la secuestras y eres un desgraciado. ¡No le permito! Soy yo, ya que no te va a permitir más abusos. Y dices ahora mismo dónde está o te voy a denunciar con el regidor. ¡No digas tonterías! ¡No son tonterías! ¡Basta ya! En lugar de perder el tiempo con discusiones tontas, tenemos que averiguar qué pasó. Ven. Y tú también. Él fue un infeliz monstruo. Y tú agarras un caballo y aunque lo revientes, ve a avisarle a Luis. Sí, señora. Ha sido mi culpa. Ella no quedó ahí y yo le dije que sí fuera. Ha sido mi culpa. Ha sido mi culpa. ¿Te has dado cuenta, muchacho, que aquí hay dos bandos? ¿De qué lado estás? La verdad no sé, señora. Yo soy empleado de su excelencia, él me paga. Pero a mí no me gustan las cosas que él hace. Un caballo para Marcos. Vives y armas, rápido. No sé si sea importante, pero la sirvienta le dijo a Martín que doña Hipólita se vio con Perla esta mañana. ¿Con Perla? Y que se la robaron saliendo de su casa. La criada y Marcos dicen que fueron tus gentes. Es gente que contrato solo cuando los necesito, pero aparte de eso hacen otras cosas para vivir. ¿Sabes quiénes son? Sí, señor. Búscalos y pregúntales. Sí, excelencia. Con su permiso. Te juro que yo no fui. Entonces, ¿quién más? No tengo idea, pero lo que ya no soporto es que doña Isabel viva aquí. Quiero que la corras. Nos van a criticar y además es la hermana de tu padre. ¡Me importa un puto! ¡No la aguanto! En este mundo hay muchas cosas que uno no aguanta y se las tiene que tragar. Si no la echas tú, la echo yo. ¡No la aguanto! 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 Martín. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué? ¿Y saía de qué? ¿A dónde se llevaron a Hipólita? No sé, ¿de qué me estás hablando? Lo sacaste. Salió de aquí y unos tipos se la robaron. ¿Y me culpas? Escúchame bien, estúpida. ¡Hipólita tiene un hijo! ¿Sí? El padre de ese hijo es don Luis. En cuanto regrese y se entere, te va a moler a golpes, ¿no entiendes? ¿Estás seguro de lo que dices? Él mismo me lo contó, también mi padre, Marcos. Todos lo saben. Así que si no quieres pudrirte en la cárcel por el resto de tus días, más vale que me digas a dónde se la llevaron. A un poblado cerca de Montforte. ¿Cómo se llama? No tiene nombre. Solo sé que es un lugar a donde se llevan a los prófugos de la justicia. Ahí llega un barco que lo saca del país. Luis, ¿quién organiza eso? Una mujer a la que le dicen la poderosa. Solo quería que se la regresaran al marido. Por favor, Martín, no se lo digas a Luis. Por piedad, no se lo digas. Tú sabes lo que es querer a alguien y yo siempre lo he querido. Yo no sabía que el hijo de Hipólita... Martín. ¿No sería mejor que fueras al refugio a avisar a tu padre? No hay tiempo, mamá. Lo más seguro es que Marcos ya se propague. ¿Pero dónde vas a buscarla? Ni siquiera sabes dónde está ese pueblo. Me dijeron que es cerca de Montforte. Es un refugio de forajidos que allí se esconden hasta que un barco lo recoge para sacarlos del país. Preguntaré. ¿Quién te contó todo eso? Ya me voy, mamá. Tengo miedo, hijo. Esa gente debe ser peligrosa. No vas a poder tú solo. ¿Por qué no esperas a que Marcos avise a dormir si te vas con ellos? No puedo, madre. Un día, unas horas de tardanza para Hipólita pueden ser deshicidas. ¡Nos vemos! ¡Vale! ¡Margarita! ¿Qué haces aquí? Dijiste que perla recibía delincuentes. ¿Entre ellos había un tal Ramón? Bueno, en realidad a él me refería y a otro que casi no hablaba. ¿Escuchaste algo de lo que decían? ¿Algo de qué? ¿Oíste mencionar el nombre de una mujer de Hipólita? Hipólita, no. ¿Hablaron del robo, del secuestro de una mujer? Lo único raro que escuché fue que ese Ramón mencionó una tal poderosa y un pueblo de prófugos de la justicia que está no sé dónde esperando que un barco se los lleve. Está bien. Entendí que me puede hablar. ¿Espada? Ah, cuchillo. Usted parece buena persona. Nos hemos alejado mucho de la ciudad. ¿A dónde me lleven? ¿Quieren pedir rescate por mí? ¿Quién nos manda? ¿Don Diego? Luis Manrique es mi protector. Puede pagarles mucho más de lo que les han dado. Por favor. Tengo un hijo. Un niño de casi tantos años. Es injusto que me separen de él. ¿Qué? ¿No ha tenido madre usted? ¿No sabe la angustia que se siente cuando no separan ni un hijo? ¿Qué? Es de piedra, ¿o qué? ¿Por qué me hacen esto? ¿Qué? Cuando llega mi alborada Cuando voy a renacer Ir desafiando al destino Abre un mundo para...